Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se contradice Helmur Marco y contrata a CT Cámara y bueno, finalmente Red Bull vuelve a tirar de fondo de armario para rellenar sus vacantes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello cualquier persona que frecuente el paddock de la Fórmula 1 es consciente de que la palabra Helmur Marco no tiene mucho valor porque el encargado del Red Bull Junior Team y asesor de la estructura Red Bull se encarga más de hacer política que de decir lo que de verdad él piensa no es de extrañar por tanto que haya tardado apenas unos meses en contradecirse y acudir a lo que él consideraba que era un capítulo cerrado porque la contratación de expiloto de la Academia como es la contratación de expilotos de la Academia Red Bull sin embargo, es cierto que entonces la figura de Jean-Éric Bernier en la que se centraba en preguntas Marco no dudó en generalizar afirmando de que no acudirían a más expiloto de la Academia Red Bull como ya había hecho con Daniel Viad o Alex Albon y además recientemente Brendan Harley así que obviamente el siguiente fichaje de la estructura Red Bull ha sido un ex miembro de la Academia como el brasileño Sergio Cetecámara que ingresó al Red Bull Junior Team en 2016 después de que su actuación es en el máster de Fórmula 3 y el Gran Premio Macao despertara la curiosidad de la estructura de las bebidas energéticas Cetecámara únicamente estuvo en la estructura de la temporada 2016 donde compartió en el campeonato FIA Fórmula 3 pasando sin pena ni gloria por el mismo en los últimos años él ha competido en Fórmula 2 ingresando en la estructura McLaren como piloto asociado rumoreándose su salto a la IndyCar bueno, el piloto brasileño ahora será piloto reserva de la escudería Red Bull que comprende el propio equipo Red Bull y el equipo filial Alfa Tauri y bueno además se ejercerá junto a Sebastián Buemi trabajo de simulación Red Bull afirma que el hecho de que el piloto consiguiera los puntos necesarios para lograr la superlicencia para la nueva temporada ha supuesto un factor muy fundamental para cubrir una vacante que no podía ocupar ninguno de los corredores de la escuela de Helmut Marko y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao